¿Conoces a alguien con una personalidad narcisista? El Trastorno de Personalidad Narcisista, o TPN, se caracteriza por un enorme sentido de importancia personal, una profunda necesidad de alabanza y atención y una falta de empatía hacia los demás. Aunque el trastorno como tal solo lo padecen algunas personas, son muchas las que pueden presentar tendencias narcisistas. Antes de comenzar, nos gustaría mencionar que estos son solo algunos ejemplos de lo que diría un narcisista. Las orientaciones de este vídeo no deben utilizarse para autodiagnosticar o diagnosticar a otros, ya que una persona con tendencias narcisistas no necesariamente tiene un Trastorno Narcisista de la Personalidad. Dicho esto, aquí están 10 frases habituales que dicen las personas narcisistas y lo que realmente significan. 1. Si pudieras tener un solo amigo, ¿quién sería? Si bien puede parecer una pregunta inofensiva, es una forma sutil de manipularte emocionalmente. Puede que te pregunten esto esperando que digas que ellos. Si no lo haces, es posible que se enojen contigo y te den la espalda. Es una forma de reafirmar su sentido de la importancia personal y que debes elegirlos por delante de tus otros amigos. 2. No necesitamos a nadie más. Una estrategia común que usan los narcisistas para mantenerte obediente y leal a ellos es aislarte de los demás. Aunque puede sonar halagador que te digan que solos necesitáis el uno al otro, lo que estas personalidades narcisistas realmente están tratando de hacer es hacerte depender de ellos. Y solo de ellos. No quieren competir por tu tiempo y atención porque te quieren solo para sí mismos. 3. Siempre estás exagerando. ¿Te han dicho que no sabes aceptar una broma cuando les dices que te han dicho algo hiriente? ¿Dijeron que eres demasiado sensible? Un narcisista nunca reconocerá el maltrato que te inflige. Por el contrario, ellos harán que pienses que tú eres el culpable. Te harán dudar de ti mismo y, como resultado, justificarán así su mal comportamiento, racionalizándolo, minimizándolo o poniendo excusas exculpatorias. 4. No eres el centro del mundo. Con un narcisista, todo debe ser sobre ellos todo el tiempo. Nunca puedes robarle el centro de atención o se enojarán por ello. No les importan tus problemas o por lo que estás pasando. En cambio, proyectarán su propio egocentrismo sobre ti y te harán sentir culpable o avergonzado cuando les robas el foco o desvías la atención sobre ellos, incluso si solo es por un momento. 5. No me extraña que no le gustes a nadie más. Para un narcisista, la clave para mantenerte bajo su control es destruyendo tu sentido de autoestima y haciéndote sentir que no tienes a nadie más a quien recurrir. Cuanto más aislado y solo te sientas, menos probable es que le dejes. Así puede aprovecharse de tus inseguridades y hacerte pensar que nadie más podrá amarte o cuidar de ti de la forma que ellos lo hacen. 6. ¿Siempre te defiendo ante los demás y así es como me lo agradeces? Cuando un narcisista te dice esto, es por tres razones. En primer lugar, quieren ponerte en contra de las personas que quieres, diciendo que en secreto están hablando mal de ti, te odian o comentan a tus espaldas. En segundo lugar, les gusta aparentar que son ese héroe que se dispone a salvarte. Pero, sobre todo, quieren hacerte sentir que debes recompensar su pretendido acto de bondad al no hablar nunca en contra de ellos y agradecérselo con más lealtad, alabanza y obediencia. 7. Solo triunfas gracias a mi ayuda. Es probable que un narcisista se atribuya el mérito por tus logros. Presumirán de que no lo hubieras podido hacer sin ellos o de cuánto les debes por tu éxito. Quieren compartir tu gloria y recordarte que no eres nada sin ellos. 8. No dejes que esto se te suba a la cabeza. Mientras los narcisistas fingen alegrarse por ti y que te apoyan, en el fondo están maquinando en tu contra. Ellos desean que falles para sentirse mejor consigo mismos. No importa lo bien que lo hagas o lo relevante que sea tu triunfo, ellos buscarán siempre la manera de hacerte sentir menos importante. 9. Soy lo mejor que tendrás jamás. Las personas con personalidad narcisista quieren que pienses que son lo mejor que te ha pasado en la vida. Quieren que pienses que son el mejor amigo o la pareja ideal que puedes tener y que dejarles sería el mayor error de tu vida. Los narcisistas también intentan convencerte continuamente de que se han rebajado a tu nivel para estar contigo, ya que en realidad no eres digno de ellos. 10. Solo hago esto porque te amo. Lo más importante es que los narcisistas intentarán justificar su manipulación y maltrato hacia ti diciendo que solo lo hacen por amor o con las mejores intenciones hacia ti. Pero lo que realmente quieren decir es que disfrutan controlándote y manipulándote por todo lo que les das. ¿Te ha venido a la mente alguien en particular durante este repaso de conductas o frases que dicen las personas narcisistas? ¿Crees que tú podrías estar comportándote de este modo? Dínoslo en los comentarios de abajo. Y si este vídeo te resultó útil, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con aquellos que podrían beneficiarse de él. Y como siempre, gracias por vernos.